Con Julio, realmente, la verdad que hemos sentido siempre el apoyo del municipio. Todo este proceso que hemos pasado de pandemia, que ha sido muy difícil. El municipio ha estado a la altura de las circunstancias y realmente ha venido para apoyar, porque después de todo este proceso, vivir este momento, salir de la pandemia, bueno, quiso compartirlo y la verdad que le agradecemos mucho lo que está haciendo por nosotros y lo que está haciendo por Tigre. Es el segundo edificio que como grupo estamos inaugurando. Este es un grupo que tiene una idiosincrasia muy de la zona. Entonces busca justamente que la participación sea gente de zona, los empresarios, para la gente de la zona. Entonces, por eso también logramos, de alguna manera, que nos acompañe también la gente del municipio y demás, porque lo importante es un desarrollo para la zona de Pacheco, en este caso, y porque Novenavides, Tigre, queremos trabajar en esta zona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!